Y vinculado con esto está el rechazo a otra ideología como es el comunismo. La extrema derecha es anticomunista. Para quien nos esté escuchando, al final el comunismo es una ideología que busca la igualdad entre las personas, la igualdad económica y la igualdad social también. Y la extrema derecha entra en contra con esto. Y al final se puede ver como por una parte acusan de comunismo a cualquier idea progresista y por otra parte también como incluso lo que hacen es emplear la palabra comunismo como arma arrojadiza realmente. Sí, desde luego el tema del comunismo, por ejemplo, en este país además está muy mal visto. Tenemos una tradición franquista que ha hecho que los partidos comunistas después de la transición aquí nunca hayan acabado de ser fuertes y han tenido muchos problemas. Pero como dices, la etiqueta de comunista como enemigo es además algo muy propio de la extrema derecha. Porque si recordamos algo propio del fascismo, en los primeros rasgos, es su anticomunismo. Y esto lo está igualando. Exactamente. Es decir, ¿por qué nace la extrema derecha? ¿Por qué nace desde el siglo XIX, siglo XVIII? ¿Por qué aparece la extrema derecha? La extrema derecha no deja de ser, por eso se le llama movimiento reaccionario, una reacción a los avances. No olvidemos nunca esa perspectiva. La extrema derecha lo que busca es volver a tiempos pasados ya no para perder privilegios, sino para recuperar privilegios perdidos. Entonces, ¿qué va a hacer? Atacar todo lo que huele a progresismo, pero desde un punto de vista beligerante. Y para ello utilizará todo lo posible. Se apoyará en colectivos vulnerables por los prejuicios que existen en la sociedad. Se apoyará en los miedos a la gente que viene de fuera. Y, por supuesto, se apoyará en el miedo al comunismo. ¿De acuerdo? Sin entrar en debate si el comunismo es bueno o no es bueno, porque eso sería cuestión de otro debate. El tema es cómo utiliza la extrema derecha el anticomunismo para ganar apoyo popular. Hasta el punto en que llama comunista a sencillos partidos de izquierdas, incluso a la centroizquierda, a la que tacha. Y aquí en España también tenemos el tema del terrorismo. Como lo que dijo Santiago Abascal por Twitter, socialcomunistarra, que dices, hombre, ya esto es esperpéntico, ¿no? Cómo estás agitando el miedo de lo que vienen los comunistas, que vienen los comunistas, y que es comunista todo el que no piensa como tú. En una entrevista de Santiago Abascal en el año 2014, llegó a sugerir que el Partido Popular era comunista. Eso lo dijo en una entrevista. Y, desde luego, eso lo dijeron también cuando Pablo Casado rompió con Vox, que se había vendido el comunismo. Y tú, hombre, Partido Popular Comunista, pero es que esto que es tan absurdo lo hemos visto en las elecciones americanas. Es decir, ahí teníamos claro que se enfrentaba Trump, que representaba a la derecha, extrema derecha, contra Joe Biden, que en el caso más progresista y teniendo ciertos cánones de politólogos americanos, lo puedes calificar en el centroizquierda, que es más, un centro, porque es como mucho liberal progresismo. Pues la campaña de Trump usó el tema de que Joe Biden era un socialista. Y, además, le funcionó muy bien. Por ejemplo, en California, que hay mucha población inmigrante que viene de Cuba, Venezuela, ganaron. Ganaron por el tema del socialismo de Joe Biden. Sí, totalmente. Al final, como hemos comentado, es un factor común en toda la extrema derecha. Pero aquí en España yo creo que tiene una particularidad, y es que en otros países como Francia los comunistas fueron esenciales para la Segunda Guerra Mundial, para ganar a los nazis y a los fascistas. Entonces, las construcciones de cierta democracia, sobre todo en el centro de Europa, tienen, en parte, como condición de posibilidad que estuvieran los comunistas. Aquí en España no fue de manera tan clara. Y aquí al final, mientras que, por ejemplo, en Francia había una democracia en la que participaban los partidos comunistas, en el franquismo no, en el franquismo había una ley para masones y comunistas. Yo creo que también se aprovechan de esa herencia franquista que ya queda más lejana en otros países para poder recoger el guante del comunismo como fantasma. Sí, sí, pero en Francia, si no recuerdo mal en el año 2017, me puedo equivocar del año, el propio Melenchón, líder de Francia Insumisa, referencia de la izquierda análoga a Izquierda Unida, a Unidas Podemos en España, dijo textualmente en un mitin, por favor, dejen de utilizar a Venezuela contra nosotros. Es que este discurso de meter el miedo con el comunismo, de meter el miedo con Venezuela, lo ha repetido la extrema derecha a nivel europeo, a nivel de América, es decir, es una constante, evidentemente aquí puede calar más en España por una cuestión de tradición franquista, de cuestiones históricas, pero el discurso que se elabora en torno al anticomunismo, antifeminismo, todo lo que estamos contando, es una estrategia comunicativa global que se amolda según el contexto, como se puede ver en Polonia o en Hungría, donde destaca más un punto o en otro. Por ejemplo, en Polonia está el anti-LGTB, en Hungría han estado más con el tema de, a lo mejor, de la inmigración, pero al final la estrategia es la misma. Sí, sí. Y, por ejemplo, que lo que has dicho es muy gracioso, yo que sé, con el tema de Venezuela, cómo también los medios participan de ello y sus medios afines, y además acabas conociendo más del día a día de Venezuela que, por ejemplo, de Portugal. Mucha gente le dice, ¿quién gobierna en Portugal? No saben decirte el nombre del presidente. Exactamente. Ni del día a día. Y es una nación que la tienes pared con pared, prácticamente. Sí, sí, que al final sabes más lo que desayuna el líder de Corea del Norte y qué va a hacer Maduro para, yo qué sé, mañana para comer, y, sin embargo, no sabes por qué, por ejemplo, en Portugal se está gobernando el Partido Socialista con el Partido Comunista y que se ha ido relativamente bien. Es decir, que no han tenido ningún tipo de problema, ni ha habido una dictadura extraña, ni ha habido nada extraño, ¿no? Al final es una cuestión de, como estábamos comentando, de discurso. No.